Nueve vehículos estuvieron involucrados en el accidente que se registró este jueves en el kilómetro 3 de la Ruta Viva, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana. Según testigos, un camión que descendía en sentido Quito-Puembo habría perdido los frenos. Iba pito y pito y nadie le daba chance. Esas son las consecuencias, señores. Desde dónde no lo sé, pero del puente de arriba, él ya venía desesperado y les aladeaba con la mano y con el pito durísimo, les pitaba ahí mismo y ahí mismo para que por favor se aladearan, no se abrían. El primer impacto se lo llevó este vehículo negro y ventajosamente el conductor salió ileso. Simplemente sentí el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida. Y vi pasar a mil kilómetros por hora a un camión gigante que siendo grande y estando a cero metros de distancia es más grande todavía. Se cruzó el parter, pasó al carril contrario en medio de una polvareda brutal y ahí quedé parado. El impacto desvió al camión al carril contrario y fue cuando se estrelló con más vehículos. Lo que podemos indicar es que tenemos una presunción de una pérdida de carril de circulación y luego se genera el impacto con los otros vehículos. Dos vehículos pesados, también tenemos vehículos livianos y una motocicleta. Como resultado, una persona falleció. Versiones preliminares, se asume que la persona fallecida es la persona del camión que se cruza de carril. Se presume que falleció en el punto. Además, 10 resultaron heridas. Una de ellas está en estado crítico porque quedó atrapada entre los vehículos. Trabajamos cuatro horas aproximadamente para poder liberar a la persona que se encontraba atrapada en la cabina. El paciente es crítico, sí, es transportado por ambulancia de cuerpo de bomberos hasta una casa asistencial. A los conductores implicados se les realizó las pruebas de alcoholemia y todos dieron negativo. La ruta viva se habilitó en su totalidad a las 18 horas 45. La ruta viva se habilitó en su totalidad a las 18 horas 45.